El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones federales y estatales más grandes de la historia del país, por lo que el gobierno activó la ley seca, por lo que se prohíbe la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico. De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 330, las autoridades competentes de cada entidad federativa deberán establecer medidas para limitar el horario de servicio de establecimientos en cuanto a la venta y consumo de bebidas. De acuerdo a la Gaceta Oficial, se suspenden las actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y dará inicio a las 12 horas con un minuto del sábado 1 de junio y terminará a las 23 horas con 59 minutos del domingo 2 de junio del 2024. Los lugares que no podrán vender bebidas alcohólicas son vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para ventas de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y en cualquier otro establecimiento mercantil similar, en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación y ventas a domicilio, en el que se comercialicen y obsequien bebidas alcohólicas para el consumo humano.